Ahora vamos a ir con la ponencia de Irma Gómez, denominada la Unidad Educativa Trans-Tamaguaña, una propuesta de educación comunitaria en el contexto urbano. Irma es directora de la Escuela Intercultural Bilingüe Trans-Tamaguaña, ha sido también la doctora de la Espejo 2011. Ella fue quien ha fundado la escuela, quien inició todo el proceso de manera colectiva y en este momento nos va a presentar justamente la historia de toda la historia en relación a la escuela. Buenas tardes. No sé si se oye, si se oye, si se oye. Bueno, les cuento que tenemos arriba una persona, un espíritu que juega con mis hilos, así es que esta no era la presentación que tenía preparada, pero vamos a contarles un poquito. Esta comunidad educativa nace como en el verano de 1990 y cuando era un momento muy fuerte para todo lo que era el contexto indígena, en el mercado mayorista se reunieron los indígenas cargadores que salieron de San Roque y se instalaron en el mercado mayorista. Entonces de ahí nos encontramos con un grupo de compañeros que necesitaban ser alfabetizados, pero resulta que cuando íbamos a alfabetizarles a estos compañeros había más niños que gente adulta. que no era el problema. Entonces nos empezamos a involucrar con los guaguas y nos dimos cuenta que ninguno iba a la escuela. por todo el tema del idioma sobre todo, a eso había que sumarle que eran indígenas y a eso que encima más era la población más vulnerable, más crítica en ese momento y hasta ahora mismo. Entonces ahí nace esta hermosa escuela que es la Tránsito Maguaña. Les invito para que puedan ir a visitarnos porque yo me emociono mucho hablando de la escuela, pero cuando visiten ahí les va a gustar. Son guaguas maravillosos los que asisten a nuestro centro educativo, sobre todo son hijos de familias indígenas que están involucrados en los trabajos más sencillos y más humildes del mercado mayorista. Bueno, es un poco loco lo que hacemos ahí, pero dentro del tema pedagógico los aprendizajes tienen mucho que ver con lo que es los saberes ancestrales. Muchas de las cosas que hacemos y por eso se llama comunidad educativa, porque todo hacemos en Minka. no saltamos mucho los procesos, se podría decir que están implementados dentro del Ministerio de Educación, porque nuestros niños tienen varias dificultades como es el tema de que se atrasan mucho. Por ejemplo, hay niños que trabajan en el mercado y tienen que ir a sus casas a cambiarse y mientras llegan a veces se duermen, a veces no llegan rápido y entonces es una escuela loca porque ¿cómo puede ser posible que admitan a niños entrando a las 9, 10 de la mañana? Entonces nosotros decimos que por lo menos que lleguen ya es importante, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en ese sentido de aceptar a los guaguas en las condiciones en que sea posible para nosotros trabajar con ellos. Entonces es un centro educativo que se adapta a las necesidades de los guaguas, no ellos a las nuestras, sino nosotros a las de ellos, porque la idea es que no pierdan la esencia de ser indígenas sobre todo. Ustedes saben que en la ciudad la identidad se pierde muy rápidamente, ¿no? En la época mismo de la colonia yo siempre peleo en los museos y digo, ¿por qué no dicen el nombre original de Eugenio Espejo? Él tuvo un nombre indígena, ¿no? Entonces es como ir queriendo blanquearnos y decir, ¿no? Él fue una eminencia, fue doctor, fue periodista, fue todo lo que quieras, pero nadie tiene que saber cuáles eran sus orígenes, ¿no? Entonces nosotros desde ese punto de vista decimos, no, ellos tienen que saber de dónde vienen, de dónde ha venido su familia. Porque bueno, hace 30 años, ya estamos 33 años en el mercado, los primeros niños eran totalmente bilingües, por no decir eran totalmente monolingües, quichuas, ¿no? Ahora ya tenemos otra generación, son niños que han nacido en la ciudad y que ya no hablan el idioma. Entonces es una lucha nuestra de que se tiene que mantener el idioma y el trabajo que se hace es con los padres de familia, en las reuniones los padres de familia se ven obligados a hablar en quichua e insistimos mucho para que los guaguas también hablen, ¿no? Entonces ya, ahí. Tenemos la suerte de que las cosas que aprendemos mostramos. Y para nosotros la danza, la pintura, la música es un fuerte componente dentro del aprendizaje de los guaguas. Los guaguas a través de la música aprenden a leer, aprenden a escribir porque hacemos los cancioneros, escribimos los cuentos que les cuentan sus abuelos, que eso es importante también para nosotros que tengan el contacto con su comunidad de origen. Por ejemplo, los chicos del bachillerato, ellos tienen que hacer su monografía al final de todo el recorrido estudiantil y tienen que regresar a su comunidad. Y es interesante porque hay jóvenes que ya no conocen su familia de origen y para nosotros es buenísimo. Tienes que ir a visitar a tu familia. Es que ya no tengo abuelos, no importa, pero tienes, debes tener tíos, abuelos, debes tener, tus abuelos habrán tenido vecinos que todavía vivan. Y entonces tenemos testimonios muy lindos de jóvenes que no conocían que eran indígenas. Por ejemplo, tuvimos el año pasado una niña que tuvo muchísimos problemas en el sistema convencional y fue a aterrizar donde nosotros. Y ella empezó a descubrir que su abuelo fue pintor, fue tejedor. Su abuelo trabajaba en el mercado de cargador y ella nunca supo, o sea, siempre supo que su abuelo era cargador. Pero nunca supo todos los talentos que tenía su abuelo de ser pintor, de ser violinista en las fiestas, en los funerales. Y descubrió muchísimas cosas de su abuelo, las pinturas, la ropa que usaba su bisabuela, o sea, cosas que él iba guardando y que ella fue descubriendo. Entonces fue bien lindo porque fue como un encuentro, un encuentro de su raíz. Y nosotros estamos muy convencidos de este trabajo porque decimos que el tema de identidad es como un escudo. Porque cuando llegan a la ciudad es un despojo total, pero cuando se reencuentran es como un escudo que permite que continúen un camino desde su esencia. Entonces ahora la boba ya usa su ropa porque antes ni le gustaba, ¿no? Entonces ya se siente como más segura inclusive de sí misma, ¿no? Entonces esta es la maravilla. Con los papitos siempre hacemos las pambamesas. No puede pasar en la escuela una fiesta sin que se haga la pambamesa como en las comunidades. Entonces la idea es recrear la comunidad en la escuela. Que los guaguas, sobre todo esta generación que ya ni conocen la comunidad, pero sepan cómo funciona la comunidad, cómo son las mingas, cómo son las fiestas, cómo participan todos para que eso vaya saliendo, ¿no? Inclusive en el aprendizaje. Ahora mismo tengo la experiencia de un niño que es aprendidísimo en aprender. Entonces no puede ser posible que él solito vaya, no se puede. Entonces con el profesor estamos ya buscando estrategias. Él tiene que ser como un pequeño profesor. Tiene que tener la idea de que si él avanza rápido, entonces es la persona que va a ayudar a los que están teniendo dificultades, ¿no? Entonces en eso consiste lo comunitario, de trabajar todos juntos. Y ahí están los guaguas presentando lo que han aprendido, presentan a los padres de familia, a gente que nos viene a visitar, a los mismos niños. Entonces ahí están los guaguas. Por ejemplo, en la segunda foto estamos haciendo la fanesca. Todo el mundo mete la mano en la fanesca. Entonces esa fanesca es la más rica de todos porque ahí están las manos de todos, ¿no? Los papás, de los guaguas, los guaguas pelan los granos, las mamás preparan la comida. Entonces es una fiesta total como en la comunidad. También hay, a veces vienen los papitos a enseñar a tejer, a los guaguas, las mamás sobre todo. Los papitos también vienen, también tenemos un pequeñito huerto que nos ayudan los papás a mantener por el tema de que saben cómo funciona y todas estas cosas. Bueno, cuando ya me pregunten, ahí ya les cuento más. Muchas gracias. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana.